Un Bleach, es a lo que me refiero, el ataque te pillas a un Bleach, vas a hacer las celdadas, ¿sabes? Aquí, vas pa'lante, te lo pones Es caro, ya Es caro, es caro Muy bien, chavales, soy Carmelo y estamos en Reino's Age Amigos, hoy es domingo, dominguete y no me apetece jugar en todo el día Y he dicho, vamos a hacer algo chulo Llevo mucho tiempo queriendo hacer un ¿Qué pasaría si enfrentamos a un champion, un diamante contra cobre? Ya sean 4 cobre, 5 cobre, pues bien El vuelo de Jinzy, lo ha hecho, como no Tengo que decir que no dice absolutamente nada Pero sabiendo como es, que realmente es un maldito personajazo Que es super, ¿cómo decirlo? Es un culinquito, el 1 vs 5 le va a ser muy fácil Así que, amigos, vamos a ello Por cierto, antes de empezar a decir que en mi canal de Twitter o de X Llamado Caramelo barra baja SP como tal Tenéis un sorteo del Elite de Halo Estamos sorteando al Jefe Maestro, el Elite del Jefe Maestro Así que, lo dicho, podéis participar todo el mundo Prácticamente, pues eso es todo el mundo, ¿vale? Todas las plataformas, cualquier país del mundo, etc Simplemente tenéis que hacer estos pasos de aquí Y Senzi, te tendréis el enlace abajo en la descripción Y en la primera línea de los comentarios en principio ¿Vale? Dicho esto, así que sí, vamos al lío Por cierto, después de este tuit justamente ahora Dice, puedes eliminar a un operador de Remus y Sheet ¿A quién quitas? ¿A quién quitaréis vosotros de Remus y Sheet? Yo la verdad es que no se voy a deciros a quién quitaría, la verdad De operador y quitar Pero bueno, amigos, tenemos por aquí ya a Jinzy Lo dicho, por si no lo habéis visto Jinzy es un champion, champion en Xbox ¿Vale? Aunque en este caso, como ya sabéis, se puede jugar entre plataformas y tal Pero bueno, champion en Xbox 906 del mundo, actualmente KD de 5.4 de Winlust Es decir, por cada una partida que pierde Gana a Finn, ¿vale? Al igual que el tema de KD, tiene un KD de 1.4 Bastante bien, ¿vale? Vamos a ver ahora al equipo rival Estos son literalmente verdaderos cobres ¿Sabes lo que pasa, gente? Que no es que sean verdaderos cobres Es que son jugadores nuevos O sea, como habéis visto Hay un nivel 93 Este es el nivel 110 Literalmente en el equipo control Hemos visto, ah El máximo nivel que era Perdón, no he visto el nivel que era Jinzy Vamos a verlo por aquí en un momentillo Es nivel 480 Es decir, ni sumando todos los del equipo contrario Logran alcanzar solamente el nivel de números Ni el nivel No el nivel de experiencia Vale, vamos a ver qué ocurre De primeras, esto va a ser un tremendo palizón Lo he dicho Una persona que lleva Posiblemente llevará Mínimo, vamos a poner 5 o 6 años jugando R6 Contra gente que puede llevar 2 semanas, 3 semanas Vamos a poner Un mes y medio de juego Solamente por saber esto Ya es bastante claro Lo que va a ocurrir, ¿vale? Yo, personalmente Algo muy guay de R6 Es que de cual que Por muy bueno que seas O por muy malo que sea El equipo como tal Al final tenés en cuenta que Solamente hay una persona Del equipo contrario Es decir, son 5 copes Aunque sean 5 personas Que acaban de empezar En un juego totalmente nuevo Hace un mes y medio Con que den un solo disparo A la cabeza Han ganado una ronda Es decir, que no es que Tienen que vencer a 5 tíos Experimentados No, no, no Tienen que literalmente Pegar un solo disparo A la cabeza Y ya está ¿Vale? Por eso creo que Aunque va a ser un palizón Por parte de Jinx Hacia los cobres Esto va a ser maravilloso De verdad Va a ser un espectáculo Pero esto es algo Que quiero hacer Pero al final Lo de siempre Me da toda la pareja Del mundo A eso me refiero Con lo de Es que es un poco Es lo que lo recontenía de Jinx Y eso No hay Ah, bueno No hay ningún tipo de duda De verdad Pero yo iba a decir Que se me ha olvidado Tío Por ese sonido De brasilraptor En celo De verdad Vale Uy Ah, si lo he dicho Perdón Que quería hacer esto Gente Pero al final Es lo de siempre Que no me apetece Tener que estar Diciendo Oye, pues tal día Tal hora No sé qué Venga, uno menos Además algo típico Por eso actualmente No lo he hecho Pero digo Es algo que quiero hacer De hecho hace unas cuantas semanas O unos cuantos meses Lo comenté Oye, gente Voy a hacer esto Tal y cual Sé quien quiere Creo que tenía De a unos voluntarios Pero es algo que Lo he ido dejando Y al final pues nada Vale Por cierto De primeras Bueno, podemos ver Que la defensa Uy, ha tocado alambre Seguramente O algo Podemos ver Que la defensa De los defensores Va a tener redundancia Bastante absurda Hemos visto Esos alambres En las escaleras De blanca Arriba de todo De momento Está sacando Un poco de información Simplemente por sonido Que está haciendo ¿Vale? Mira, esto Por ejemplo Estas alambres aquí No se ven de nada Por ejemplo Esta sí que es bastante buena Y dice Misión fallida Vamos a hacer otra cosita Literalmente Ya sé donde se inspiraron Para los zombies De ¿Cómo se llaman? Soy leyenda La verdad ¿Sabes lo malo, gente? Que aunque esto es un Vale, tú enfrentas a un cobre Perdón, a un champion Un diamante Contra Cinco tíos Cobres Y En PvP Si en disparo En Digamos en Sí, en En Tifa Es como tal Ah, espérate Que van a enviar un mensaje Es una locura, ¿verdad? Eso, a nivel de disparo No te van a ganar nunca Ahora Son cinco días En un mapa muy grande En un juego en el que Como he dicho Puedes esconderte en mis sitios No puedes O sea, no puedes saber Que va a hacer una persona Que no sabe jugar un juego O sea, es bastante Impredecible todo eso De momento he dicho Dos minutos Has llevado a dos personas Le faltan tres todavía Apenas 40 segundos En el marcador Por cierto, el vídeo va a ser largo, ¿vale? Pero bueno, no pasa nada Iré Es que también te digo Están sordos Es normal Es normal De eso está uno Al final, si has leído cuenta No he hecho absolutamente nada Que digas ¿Qué pasa? Simplemente por el disparar Que es que ya en consola de por sí Ya es muy complicado el disparar No es como sabe que está Pero casi Lo ha hecho muy bien Lo ha hecho muy bien Lo ha hecho muy bien De hecho, ha disparado Y luego ha esperado a que se le da Porque es lo más típico Te digo Lo ha hecho muy bien Lo he comentado Gente, el disparar en consola Es de las cosas más complicadas ¿Vale? ¿Por qué? Porque al final Esto es así de sencillo ¿Una persona en PC Mejor de una persona en consola? Sí Por algo en especial Sí, obviamente Para el teclado de ratón ¿Vale? Es mucho más fácil Que una persona sea buena Disparando en PC Que en consola ¿Vale? En consola Necesita una persona Que sea buena jugando Tiene que ser una persona Que sea una persona Muy experimentada Sin embargo Una persona buena Disparando en PC Literalmente es Una gran base De los jugadores ¿Vale? Y no es porque sean mejores Simplemente porque juegan en PC No, no Son mejores por el hecho De que la plataforma en sí Es decir, el dispositivo En este caso El teclado de ratón Les favorece ¿Vale? Simplemente Se estaba viendo el ratón Aquí todo el ratón Sorry, eh Por este lado Y aquí Joder Nada más que tenéis que ver Las diferencias a nivel de Es que creo que no lo han llegado a tocar ¿No? En esta ronda No ha dado tiempo De reacción siquiera No sé Ah, bueno Lo van a hacer uno y uno Vale Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta De hecho Prefiero así Que sea una en ataque Una en defensa Por el hecho de que así Es más No sé Más chulo ¿No? Pues total Al final 4 o 5 rondas en ataque Es como Uff Los defensores En este caso Los cobres Pueden ir jugando en eso En plan Vale Gente Vamos a coordinar No han hecho esto ahora Aquí no Aquí sin embargo En cambiando Tienen que ir cambiando De mentalidades Por cierto Por cierto Ha cogido Cap Para saber Para saber dónde Bueno Por dónde viene Al final Puedes poner hasta 8 o 9 trampas Que dos son Vale A ver cómo lo hacen Los demás Fíjate Aquí Pero suelen Pero suelen No Pensaba No estaba diciendo Nada Pero sí Vale Vamos a ver La ciudad Amigos Vale 1 vs Perdón 1 a 1 En el marcador ¿Creéis que va a cambiar De operador En la siguiente ronda De defensa Yo creo que sí Es que no No Hostia ¿Estoy hablando Inglés aquí? Es up ¿Qué si Vuelve 3-1? Estoy muerto Estoy muerto En el marcador O sea Puede escucharlos A los otros Vale Va a hacer un ruseito Uh Que la escopeta Espera ¿Cuándo habrá grabado esto? Está full loco Mirad 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 Camaritas No están arriba No Uy Lo que viene aquí Vejo que me refiero Con los otros Que no se van a hacer Prefer como tal ¿Lo ha visto? Lo he visto Dos horas Y empezó a disparar Yo si hubiera sido Afro Hubiera estado Disparando a topes Porque sé que Si no se va a mover De ahí Vale El factor sorpresa Yo la he perdido Por tanto Lo que tienen que empezar A hacer ahora Es moverse de aquí ¿Por qué? Porque los otros A ver Claro Es que estoy tratando De Y se va a ir Madre mía Lo que deberían hacer Los otros arismos Es rotarles Desde caderas abajo ¿Lo van a hacer? Pues no lo creo Salvar el mapa Vas a saber la verdad ¿Qué crees tío? ¿Cómo es tan tóxico? ¿Loco? Literalmente lo mata Y lo que le hace Es que le envía Un audio Diciéndole O algo así Para goto fácil A ver A ver Es un poco Yo personalmente Eso sería algo Que no diría La verdad Un poco Un poco sensible La verdad Yo es yo No sé Tía Me he olvidado de cuenta Que no tiene ningún tipo De retroceso Pues nada No tiene nada De retroceso En consola What the fuck Porque al final He hecho como una En plan Si queréis saber Por qué tengo estas cicatrices Es porque mi padre Llegaba borracho a casa Y Jesús me pegaba Como Hostia 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 Al final Hoy en día Lo que triunfa Yo personalmente No No sé No creo que fuera capaz De hacer eso De verdad Pero no por nada No sé No tengo esa mentalidad Así tan Tan loca ¿Vale? Con loca no es algo Negativo Sino De verdad ¿Crees que tiene La ventaja en ataque? Yo creo que sí Que tiene toda La ventaja en ataque Sin embargo En defensa La pierde La pierde Porque al final Es él El que tiene que ir A buscar a la gente Y puede Y puede Controlar Este escudo Es bastante bueno Y es bastante bueno Para esta estrategia En concreto ¿Vale? O sea Para eso No se ha dado ni cuenta Claro Está totalmente sordo Lo he dicho Ese escudo Es bastante bueno Para esta estrategia Pero el hecho De que Es solamente una persona Te interesa Perder el tiempo El máximo tiempo posible Si no Una persona que fuera buena Jugando en blanca Defendiendo Tendría que hacer Estos ratos Prefire hacia abajo Y hacer ventana doble Que no hay nada En ventana doble Tendría que hacer Prefire hacia abajo En general Vale Lo he dicho Ya hay que coger Un lesión Bueno Un Fengrim Mira No es mal idea un Fengrim De hecho Es bastante bueno Aquí lo que te interesa En defensa Es controlar Cuanto más terreno Mejor Un mute A ver Yo creo que Para coger un mute Pues ponerme a cañar Por la escopeta Por la escopeta Por la SMG Por el C4 Y tal Ha puesto los No veis No ha puesto ningún tipo De nada Ah lo pone ahora Madre mía Todos fueron A la misma Cajera ¿Sabes qué significa eso? Que van a venir Todos desde obras Desde el fondo Antiguamente Estaba mucho mejor Hecho eso gente Por el hecho de que Os lo explico Para la gente Que no lo entienda ¿Vale? Como ya sabéis Bueno Por si no lo sabéis Los drones Vienen siempre Desde diferentes lugares Del mapa ¿Vale? Se empiezan a dronear Desde diferentes lugares ¿Qué implica Que un drone Venga desde un lugar O venga desde otro? Igual esto lo descubre Un mundo para la gente Pero que un drone Salga por esta parte Significa que Ese operador Ha elegido salir Por ese respawn Es decir Si yo elijo salir Por el respawn De obras Mi drone Al empezar Va a salir por allí Por el respawn De obras ¿Vale? Eso antiguamente Estaba muy bien Porque tú podías saber Por donde iba a aparecer La gente ¿Por qué? Porque tú cuando le dabas A reaparecer por un respawn No podías cambiar el respawn ¿Vale? Tiempo más tarde Pusieron el poder Cambiar el respawn Una vez elegido ¿Vale? Y una vez que Lo he dicho Una vez que Puedes cambiar el respawn Pues ya no te sirve De nada esa estrategia La verdad Así la juegas mucho En este caso La verdad Mira ese Ah, no lo ha tirado ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Bro! ¡I always get that window! ¡Fiete! Personalmente Al contrario Voy a romper una lanza A favor de Jinzy Al principio he dicho Que son jugadores Que llevan un mes Y medio jugando Pero no lo creo Tío, no lo creo Porque al final El repedear ahí No sé Con un mes de juego ¿Sabes? Y el esperar ahí No lo sé La verdad No lo sé La verdad Gente Me está sorprendiendo Y mucho ¿Vale? No sé si para mí o para más Pero me está sorprendiendo mucho Por el hecho de que Siempre lo he dicho La ventaja Lo tienen los defensores Totalmente Y por eso digo Vale, este tío va a ganar Sobre todo en defensas Pero es al contrario Está ganando en ataque Me está gustando Me está gustando bastante La verdad De hecho Si yo hago esto En un segmento Obviamente pillaré De referencia Cosas que estoy viendo aquí Ok, listo Como por ejemplo eso Defensa Tengo que tener Por cojones Personajes para Controlar zonas Tío Un mute Personalmente Un mute no vale para nada Sí Le quito los drones Da igual Lo que te interesa es Mantener a la gente Alejado a los atacantes Como tal O alejada a la gente De tus sitios Como tal O Matarlos instantáneamente En este caso Como con Capcam Vas a poder matar A tres personas Como mucho O a Bueno Dos personas Como mucho Igual te interesa Lo he dicho Lesión creo que es el perfecto Vale Han cerrado bastante Bien Una Twitch Al final En ataque lo que te interesa Es literalmente Un arma Que te guste Que sea buena Que tenga bastantes balas Para el tema De poder disparar Lo tiene metido Claro Mira esto Claro que como tal Los otros no van a saber disparar O sea Bueno no van a saber disparar No No se ha disparado Voy a decir lo que otra vez Tú vas a ganarle 100% Ahora Que buena Que rico eso Muy buena Le envió mensaje Serio tío Hostia Que asco Loco Que puto asco Pero Personalmente Y lo digo ahora Y lo he dicho siempre Vale Como tal A mi el contenido de Jinx Y no me gusta Porque al final Creo que va Destinado a un público Que al final Es para gente de su edad De gente muy joven Que al final Son los chavalitos No me gusta Lo repito Pero Si que es cierto Que me parece increíble La verdad Lo que está consiguiendo Lo que ha conseguido Ese chaval Que eso es de admirar La verdad Que le ponga Tanto cariño Al juego Que le ponga Tanto Le ponga Tanto Tanto Querer hacer Es algo chulo Sabes Algo bastante bien El mirar hacia abajo Claro Es que ni refuerzan Los otros Claro A lo mejor no sabe Ni que eso Hay que reforzar Es complicado Realmente Gente Un 1 para 5 Le he dicho Un 1 para 5 Con otra gente Que no sabe jugar Has visto el prefer Que estaba haciendo El caphank Mira ese No tiene sentido Y es que Ni se las ha acercado O sea Los tiros ni se han acercado A ver Ah Puede hablar Con los otros Que guay Claro Eso en PC Sería como Claro Como estar en Discord Pero no se puede De los grupos Dice James Tú y yo Otra vez Se empieza a comer Un caphank Una cámara Que había de cámara No he visto Que hubiera Valkiria Perdón Los otros Deberían coger Para secar Otra vez Una cosa igual Se podría Podría haber Pasado algo Es decir A mi parecería Bastante cerdo Y ya sería Como No dejar jugar Al jugador solitario Es decir Al jugador de uno En este caso Dincey Que se cogieran Personajes como Ah mira Esta cámara Mira la trampa De Capcom Que fueran personajes Imagínate que En defensa Si eres un champion Estás jugando Contra cinco cobres Ya Pero es que Los cobres están Wow Wow Si además Como coña ganas Es un sentido Lo ve el otro Lo ve Este Disponso Verdad Y aún así Ganas Que locura Que cogen Una melusi Un lesión Un caphank Fenrir Solamente con esos cuatro Estás puto jodido Habrán llegado A algún tipo de acuerdo Para eso No lo sé Si no lo han hecho Claro Si no lo han hecho Los otros tienen que ser Un poco inteligentes Igual Igual Te meto Yo Si hiciera esto Se diría A los Suscriptores Lo he dicho Si lo hiciera Lo haría con Suscriptores Me daría un poquito Igual si hubiera Confianza No La verdad No me importa eso Pero si que es cierto Que diría que Os llamas a hacer esto Para espectáculos Vale Da igual que Cualquiera de los dos equipos Vamos a hacer esto Por y para El contenido Para el espectáculo Nada de Ganar porque si Ganar porque si Si ellos quieren ganar Van a ganar Ya sea un champion Ya sea Tramperos a tope Pero que pasa Que eso es aburrido Claro Llevas 15 kills Mamá 15 kills Que guapo 15 kills Un castle Ven No me parece mal Un castle Así puede negar Bueno Así puede negar Bastante Bueno Bastante sitios Por ejemplo Esa ventana doble No Yo no que quitaría La ventana doble Quitaría La de ¿Cómo se llama? La de dormitorios La ventana de dormitorios Esta por ejemplo Es bastante normal Esto es un juego normal Contra 5 No lo haces ni por asomo Pero aquí tienes que hacerlo Porque tienes que estar Mirando a muchos sitios También te digo ¿Sueles jugar Todos los 1 vs 1? Ah Va a dejar un token Creo que eran 11 o 13 A ver 6 7 8 A ver son 11 Los ha dejado a más golpes Para que Peguen los otros Un par de golpes Este se acerque Y cuando Este lo suficientemente cerca Lo cierre Y sale Peggy Y salga para ellos Muy bueno Claro aquí Algo bastante bueno Sería la de Spunky Pero teniendo en cuenta Que solo tienes 45 segundos Para Reforzar Para hacer rotaciones Para romper drones No tienes tiempo Y ahora También tengo una cosa Algo que no lo va a tener La gran mayoría de personas Que hagan esto Es calor de contenido Tiene que dar un poco de espectáculo Tiene que estar hablándote Tiene que estar diciendo algo Vale Mira como ha contado Mira Aireo solo 9 Guapo El otro Guau Que pena Son 9 golpes solo Son 9 golpes Yo pensaba Que era mucho más Pues pensaba Que iba a hacer algo Si Lo dejo Cuidado la ventana Uy Tiene abajo Si 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 En freezer Uy Que la última balita Muy buena Muy buena esta la ocasión Es rigarse mucho Porque en verdad Los otros van a ir Full patos Full agachados Tío Guau Eso lo ha hecho Él No lo han hecho Los otros Ah si Igual calle Yo miré Mira que calle Ya Es que una vez que plantan Lo he dicho Tiene muy jodido En defensa Tío Pero muy jodido El que va ganando El que va primero De los otros Va ganando Con 0-4 Tío Que fuerte Tío Lo he dicho Fíjate Me está sorprendiendo Bastante Yo pensaba Que esto Iba a ser un palizón Pero claro Que te pones a pensar Que al final No todo es disparar Este juego Como estáis viendo O sea Este Gensy Les puto Fulmina A nivel de dispara A nivel de aire Pero es que da igual Da igual Con todo lo que se ha puesto A disparar Ha ganado ¿Qué pasa? Que al final Lo ha matado por la espalda Ha ganado posicionamiento Ha ganado en En superioridad No sé cuántas rondas Habrá puesto Pero todo El vídeo es larguito Aunque ya hemos hecho A la mitad La verdad Mira aquí Él busca los encuentros Busca los Los uno Versus uno Ellos no lo han hecho Claro Yo dudo que sepan De esa estrategia ¿Sabes? De dejar eso A un golpe Para que usted eso Se lo come Está recargando No sé qué ha dicho Nunca hagas Tal No sé qué ha dicho O sea Porque los otros Estaban No sé Ha dicho algo Sin sentido Que bien lo ha hecho ¿No? A ver Pues aquí se puede Cantar la partida Este se mueve Me refiero Se mueve bastante bien Para ser cobre Y además Con los cobre Que han dicho antes ¿Sabes? ¿Serán legis? Es decir ¿Serán Personas reales O será una persona Que le he dejado la cuenta A alguien que sabe jugar mejor ¿Sabes? Porque lo ha hecho Bastante bien Dice No me importa Dice Escucha Vale Escucha Dice No me importa No me importa No me importa ¿Cómo se pone Que voy a ganar Uno contra cinco Uno contra cinco cobre Solo traigo la Es que No te interesa Un Capcan Tío No, no Es que no tienes que pensar No sé No he visto el vídeo No sé lo que ocurre Es que al final Le renta Cosas como O Mira Incluso una ZAMI Le podría ser bastante bien Ya que siempre va a estar jugando Arriba del todo Que es algo que iba a comentar Ah, no, no lo comento Ya que siempre va a jugar Arriba del todo Y tal Si cual estamos viendo Igual le interesa Estar cubriendo Desde un solo sitio Modo torreta Te pones Una ZAMI Justamente en este lado Para cubrir la ventana doble Te pones otro cubriendo La ventana De De dormitorios Te pones otro tal Totalmente Te puedes estar cubriendo todo Al final Por aquí va a ser bastante complicado Cada quien entre ¿Sabes? No sé Ah, perdón Una cosa que iba a comentar Que es bastante Lo he dicho No soy muy consumidor De ese contenido Y creo que lo poco Que he visto Es que siempre ha jugado Los uno versus uno Ya sea con creador de contenido O con Como en este caso Vale, contra Cobres y tal O lo que sea Siempre ha jugado en Oregon Tío Igual Oregon No es el mejor mapa Para ello Entiendo que se le suma Para cobritos Posiblemente Pero un mapa tan grande Pero no soy la persona Igual no le conviene ¿Sabes? Esto sí le interese mucho Con el de arriba Le hubiera servido También tengo una cosa Igual estoy subestimando Los cobres El por qué Claro Antes como hacía La vida del cobre Empecé Más o menos estaba Estaba viendo Cual era el nivel de cobre Que había realmente Hoy en día Ya no sé Cómo es el nivel de cobre ¿Sabes por qué? Un cobre de hoy Año 8 de R6 No es lo mismo Que un cobre de año 1 de R6 O que de año 5 de R6 ¿Vale? O sea un cobre de hoy en día Literalmente Podría ser un oro En el año 1 ¿Sabes? Por ejemplo ¿Vale? Es que hicimos un bleach Hostia Pues Pues suerte Un bleach Es a lo que me refiero El ataque te pillas a un bleach Vas a hacer las cerdadas ¿Sabes? Aquí Vas para adelante De los gomes Es caro Ya Es caro Es caro ¿Qué estoy jugando contra? Ya Contra el que estoy jugando Ya, ya Es bastante Bastante absurdo Ya A ver Jackie me cargaría Estoy a punto de perder Contra 5 cobres Ya Lo he dicho Jackie igual hubiera Baneado ese tipo de cosas Me hubiera dicho Vale gente 1 vs 5 Pero hay ciertas reglas No vale Bleach No vale Tal Uf No se ¿Qué hubierais hecho vosotros Gente? Imaginaros vosotros que sois El champion O sois el 1 El solitario Contra los otros 5 ¿Qué hubierais hecho? Se lo he dicho Tienes en cuenta Poneros en la mente O en el lado Del creador de contenido Es decir Que tiene que al final Crear contenido ¿Vale? ¿Qué es eso? ¿Un mute? Una thrust No Lo bueno es que Es lo que dice Lo que acaba de decir Que al final Están todos encerrados Tío Están siempre encerrados No se mueven Si se moviesen Si sí que sería Bastante más jodido para él Pero al final Están los 5 dentro Solo tienes que ir Pillando un poco de ángulos Por aquí Venga Cambio hacia otro lado Y pico por aquí Me he cargado otro y tal Si estuvieran repartidos Como debe ser una partida Normal y corriente Que son 2-3 en punto Y los otros 2-3 fuera No haría Sería bastante jodido Lo he dicho Ha perdido La partida En el momento que la Solís Le ha ganado en ese ataque ¿Por qué? Porque al final Le iba todo el rato Gana el ataque Pierde defensa Gana el ataque Y pierde la defensa Gana el ataque Y pierde defensa En el momento que pierdes el ataque La defensa es complicada La gana es No es complicado Y a nivel mental Es que se jodió Pues Me da pena por él Porque Me da pena Igualmente me da pena No en el sentido de Una escalí va a coger O sea ¿Cómo voy a abrir esto? Ah vale Tiene pancha Vale ¿Qué es eso? Me da pena por él Por el hecho de que Hostias Yo quería hacer un Yo versus cinco cobres Yo versus Bronces O sea Versus cinco bronces Cinco platas Cinco botas Es un tío Es una clase No me jodas Claro Ya No me jodas Tiene una clase Cabrón Ya Ya Tiene culo abierta Ahora mismo Ya Una clase Está feo Está feo Está feo Está feo Muy buena Muy buena A ver Qué bueno Cuando va a abrir la clase Y ahora ya se le va a acabar Tu chollo Ay Dios mío Que va a acabar Es que si te juegas Así ¿Qué vas a hacer? Ya no No están Están tresgardeando Que te cagas Que es insentido O sea No puedes hacer nada Con peso No sé Es que estoy pensando Digo ¿Qué podría hacer yo, tío? Es que no sabemos Ver de aquí la clase ¿Sabes? Si la clase No hace ninguna gilipollez De meterse a piquera Ahí por la cara Gana Gana al defensor Es que no puede hacer nada No puede hacer nada No sé qué ha dicho Qué pena Que ven la tío Tío Pero me gusta Fíjate Me gusta Me está gustando Porque así es como Hay que pensar de otra manera Mira Ahora se coge y se pira Sería como Vale ¿Qué cojones hago, tío? ¿Qué mierdas voy a hacer? Uf Esto es muy complicado, ¿no? O sea Tiene que mirar A esa parte Claro, te ves Incline un poco hacia la izquierda Para ver la izquierda Pero ahora mismo Está totalmente cegado Por el lado derecho Esto es bueno Eso que acaba de hacer Es bastante bueno O sea Que la clase Venga cuerpo a cuerpo A lo mejor que puede pasar Porque así lo utiliza Como oscuro ¿Eso está uno? No he disparado, ¿no? Oh, que ven Muy bien conmete No he disparado, ¿eh? ¡Oh, Dios mío! Pues es cierto ¿Os acordáis que ayer hice un vídeo Bastante Un poco drama y tal? Pues tío Hoy tengo ya bastantes ganas De darle mucha caña Al juego Y de hacer muchas mierdas Tío, también te digo Que es ayer Cuando sería difícil Me conocieron Creo que fueron 3 o 4 chavales En una discoteca Que fui y tal nueva Y no sé Me han ido Fue como Si eres no sé qué Eres el puto amo No sé cuánto No sé qué Y yo O sea, de puta madre Hice una foto Le dije que me etiquetaran No sé si me etiquetaron La verdad Pero me mola mucho La verdad De hecho, el primero que vi Fue un chaval Dentro de la discoteca Claro, paso normal Porque iba buscando a gente Y tal Y buscando a una amiga Paso y se me queda un chaval Mirándome Pero abajo con una cara Así como de ilusión Como de... Digo, me conoces, ¿no? Claro, pues se me quedaba mirando Y además con cara de ilusión De... Hostia, que no es que me... Me esté mirando por algo... No, no Me estaba mirando porque... Me dice, ¿por qué me conocía? Y digo, me lo conoces, ¿no? Y dice, sí, sí, no sé cuánto Es que no sé qué Y me veo otros vídeos No sé cuánto ¿Puedo tener fotos? Le digo, sí, para qué No sé qué Luego me estás Vamos para adelante Otros muchachos igual Lo que pasa es que estos ya fueron ellos Los que me miraban a mí antes como tal Y fue como No, no sé, caramelo Es caramelo No sé qué Y pues sí Soy cruz Y eso, no sé Ese tipo de cosas me... Me animan mucho, ¿verdad? Vale, ¿cuánto van? Tres, seis Vale, han metido muchas rondas Es normal, ¿eh? Uf, una caveira A ver, un poco de psicópata, ¿eh? Bueno, a ver Han cogido abajo Tienen que entrar obligatoriamente al edificio O sea, es que arriba No tienen que entrar al edificio para ganar Con campearla a las ventanas y tal Ya ganaban, ¿eh? Creo que va a ser una buena decisión Incluso, en vez de coger aquí Que hubiera cogido en cocina Sí, cocina reuniones Eso sí que hubiera estado bastante guapo Porque ahí sí que se tienen que meter más aún Ah, hostia, no me sale O sea, a ver Está haciendo un poquito de trampa, ¿vale? Vale, flipad un momento Vale Si ves arriba a la izquierda Claro Se ha metido en el grupo Se ha metido en el grupo En el que están hablando los cinco cobres ¿Qué pasa? Que está escuchando absolutamente todo lo que están diciendo Y cuando Tienes toda la información Como en este caso Pues puedes aprovecharla La verdad, claro O sea, haciendo esto A ver Me parece Me parece bien que lo haga, ¿eh? Al igual que si ellos han cogido Por ejemplo, personajes como Bleach en ataque Claro, suelte, ¿sabes? Claro Dice A mí, a mí ¿Qué pasa? Vaya por el otro directamente Yo iría ¿Y el fuzil? ¿El fuzil estaba afuera? No lo soltaba el fuzil Es bastante Claro, son bastante malos Yo si fuera el bish Me acercaría a bocajarro Y metería a la cegación ¿Y dónde está? Tío, no me jodas Este creo que se Juega bastante bien Como para ser un cobre ¿Sabes? Claro, que además doble fuz Ya Me parece Te digo, me parece lógico, ¿vale? Al menos Lo he dicho Al ser un 1 vs 5 Para crear contenido Entretenimiento Si es un 1 vs 5 Para algo Para un torneo y tal Sería algo bastante feo Entonces ahí Si que entendería El tryhard y todo eso Que no, que no, que no Es que No está entendiendo el punto Pero bueno No está entendiendo el punto De cómo tiene que jugarlo Es normal Al final Cada uno tiene una mentalidad Bueno Igual un pensamiento rápido ¿No? Yo en mi caso Algo que me queda feliz Y me parece bastante guay De mí Es que pienso Y de algo rápido Puedo cambiar de En un momento Para el tiempo de todo En ataque Lo que te da gana Al final Un arma que tenga muchas palas ¿Para qué? Para muchos Muchas cifres Muchas peleas Me está gustando Si queréis que haga esto Más a menudo Para que reaccione O vea cositas así Creo que hay más que otros De contenido De habla ingles Que sí que Que sí que lo han hecho Y me molaría O incluso Podríamos que vamos a hacer En la sucrita Una vez visto Un ejemplo real Y tal Podríamos hacerlo Claro Es que siempre Está por el mismo sitio Bueno a ver Siempre Me parece más que normal Es complicado Tiene Al final Es un sitio Muy grande Muy grande ¿Está en la pared o está en la ventana? No No sé dónde está En el mismo sitio ¿Puedo estar haciendo esto? Sí Podría estar Estar Todavía hay una cosa Se están comunicando Básicamente Entre muchas comillas Aquí nadie ha dicho Que está en la ventana Solamente Pero bueno Si lo escucháis Un poquito así Más bajo y tal Bueno Lo sé ¿Vale? Intentaré subir los audios y tal Pero al final Tengo en cuenta Que él Escucha los otros Bajitos Se me escucha a mí Algo más bajo Si lo pongo más alto Pequearía demasiadas voces Es que al final Si no piquean los otros No puede hacer nada Si no piquea Es como Vale Uy Se ha visto eso Muy bien Uy Tampada de frost La comida entera A ver Aquí un pequeño spoiler Se supone que la gana Porque he visto el vídeo Dura bastante más Y se supone que Estas últimas rondas Por lo tanto Va a ganar Se ve que el último Está a la izquierda No? Efectivamente Muy bien Muy bien Buena decisión Esperar a que sean Otros Que hagan a ver I'm back Es vueltu El inicial Se lo están poniendo bastante Ay No he visto cuántas rondas Se lo están poniendo bastante duro Los otros O sea que no es que sea No, no Vamos a hacer Esto guay A menos No, no, no Vamos a intentar Ganar a tope Vamos a humillar A chinges Otra vez una cabella Ha cogido más Lo he dicho Creo que son un poco irreales Los rangos de los rebanos Un par de veces He dicho ciertas cosas Como, tío Sí, sí, sí Sigue hablando Sigue hablando Déjame volver 5 segundos de insertión Como, ¿sabes? ¿Tienes que ir a la acción? ¿No es? ¿En el fondo? Es en esa sala Madre mía, burre mía Yo, ¿tienes que ir a la última vez? Yo, estos chicos Puso como Proto, acabo de caer Antes he dicho Que no me gustaba el contenido Que no lo consumía ¿Vale? Pero porque no es mi estilo Como tal Obviamente, yo veo esto Y lo disfruto como un niño Chico ¿Sabes? Pero no es que no ponga A ver todos los vídeos Y tal De él, ¿sabes? Aclarado Lo he pensado Y digo, claro Igual puede Puede dar lugar a error El que diga No, es que dice Que no le gusta el contenido Pero está viéndolo Y nadie dice Que está interrogando Tío Está fuera, ¿no? Claro, es que va Un fucking bleach Mileurista Por Freezer, tú Ha salido Muy buena Ha matado al que plantado Sí, está muerto Wow, suerte Vea, aquí Si fuera el bleach listo O si pudiera jugar Pues iría contra él Va, este lo va a tener Te rogo Está solo Muy buena Te rogo, te rogo Oh, ya parece que sí Ya parece que sí Muy buena, ¿eh? Ahora va a aguantar tiempo Muy buena El Ace Tendría que estar reviviendose O sea, lo tendría que estar reviviendo No, está solo Yo hubiera aguantado un poquito más ahí Tiene otra ventaja ahora mismo El cabello No me parece a mala idea Cabello Habiéndolo así Me escola revivido Es que es cagada por parte suya Claro, al final El PSM te sea rápido Le falta Y había fallado al bleach Veamos el pie Pues sabe que lo tiene Hicimos una escalera Es que tiene toda la ventaja este Yo si fuera este O sea, si fuera este Romperiel aparece ahí Para saber si va hacia adentro Y tal Estoy sudando Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía ¿Cuántas? ¿Dónde te llevas? ¿Qué llevas? Madre mía Se ve guapo El Ace de ser muy guapo Era una partida normal No es posible eso La partida normal Sería un máximo de Nueve rondas A ver Es complicado Tendrías que hacerte Todo el rato Todo el mundo Pero a la vez Perder las rondas Perder cuatro rondas O sea, ganar una ronda Perder otra Ganar Ganar Así es Me está gustando bastante ¿Qué? De repente digo Aquí es más que Obvio Que el equipo De los cobres No le estás En trisnapping Porque ese sería Ya una cerrada Grande ¿Vale? Que este utilice Que utilice La información Del audio De los otros En el grupo Vale Al final Está solo Está en desventaja Que los otros Vean dónde está Todo el rato Por el tema De trisnapping Terefa Uy, lo que ha tardado ¿No? Estaba esperando Hacer algo así En específico Me han torrado Al mismo sitio Tío No hay nadie ¿Han abierto rotaciones? Ah, sí, sí Ahí no Sí, sí, sí A ver Entrar por ahí Literalmente es un Es morirse Porque encima Tardas bastante Ah, claro Digo, ¿qué estás diciendo? Digo, va a hablarle a alguien No, no Se ha desmuteado O ha desmuteado A todo el mundo Para que pueda escuchar Lo que dice Sigue allí Sigue allí, ¿verdad? Sí Claro, sí Tío, se va muy dañe Joder, qué complicado Tío, te lo digo Yo al principio Hubiera firmado Por un Palizón De parte de Jinzy Pero ahora digo Hostias Es que, claro Viéndolo Lo he dicho Al final Sobre el papel Las cosas son Luego muy diferentes Que sobre el terreno de juegos Es decir Sobre el papel Es un 18-0 Para Jinzy En caso de que haya 18 rondas Ahora Sobre el juego Hay estas cosas Yo he dicho Mire que el tío Bastante bueno O sea Y no porque ya Se champion No, no El tío es bastante bueno No se ve Qué hace Es buen recinto Creo que esta es la última Justo iba a mirar Si iba a mirar Por la rampilla Dice Claro Qué bueno Tiene que esperar No la he visto Me está fijando justamente A la izquierda El tío de la bomba Podría intentar plantar Aunque un 1 para 3 Es complicado Lo bueno Que son cobres No escucho la mierda Qué bueno Y era Smough Podría haber tirado 1 Aquí se la está jugando Que te cagas Tú pica de izquierda De izquierda Qué bien la he hecho O sea Se la ha jugado Que te cagas Haciendo eso I'm back I'm back Oh my god Me lo he hecho muy bien Me lo he hecho fatal Muy bien 30 años Que es que guapo Qué guapo Me está gustando Me está gustando Uy no lo he visto A ver Lo que pasa es que aquí siempre vienen por freezer Mucha gente No sé No sé No tiene información De kane Me parece Dice Sí Se está cagando Claro Qué guapo Es que te vengo Me lo he hecho Te ha gustado mucho ¿Le he visto a alguien? Creo que no Ah sí La han visto en el último momento Si Claro Le estás pillando Que pena Era buena Madre Wow A ver, lo vuelvo a estar rompiendo todos los drones No, no, lo tienes complicado No, no, lo tienes complicado Me parezco de él O sea, antes la palabra era esa No, no siento pena Me compadezco de él No, no me dejaría Yo estaba esperando a ver si le decía algo el otro Oye, digo, yo estaba esperando a ver si le dice algo, ¿sabes? Uh, lo bueno es que tiene el setrack Pero maldito es una posición muy mala Pueden venir desde abajo, tomando el terreno Pueden venir desde... Tienen que moverse Muy buena Eso es bastante buena Uh, eso es muy buena Eh, dudo que vayan a... Esta es muy buena Dudo que vayan a ir a la segunda planta A hacer nada ¿Ves? Ahí está muy buena Espérate, esto no se me hubiera ocurrido Al menos hacía... Uhhh Qué pena Lo he hecho muy rápido, tío, eh Lo que ha fallado, tío Tiene ganar de matar ¿Tiene granada? Sí, pero de arriba ya no puede ver esa posición, me parece Vamos, Yeezy El mundo disparabate está contigo, chaval Guau, ni lo he visto, qué cojones, a ver Ah, porque estaba agachado el otro y iba apuntando a la altura alta Yo por eso, a mí con las pistolas me gusta apuntar a la altura muy baja ¿Qué? Me gusta apuntar a la altura muy baja por eso Porque si alguien me aparece agachado y tal, no lo veo Claro Sí, lo estaba diciendo, no he podido verlo porque estaba con mi pistola Claro, no pude verlo debido a la pistola de cabera Sí, lo he dicho, tienes que haber apuntado más abajo Me pasa, con todas las pistolas siempre apunto mucho más abajo Igual apunto directamente al pie Para que no me ocurra eso Me ha gustado muchísimo, me ha parecido muy guapo Así nada, amigos, nos veremos en otro vídeo con más y mejor Creo que han quedado al final, no sé cuántas han sido 5, 8 cosas así, no sé Me ha molado bastante, la verdad me ha molado bastante Por cierto, la serie está de 21 días sin gastar dinero Me la he tragado con palatas Bueno, me habré visto rápido He visto unos 10, 12 capítulos, posiblemente me los vea absolutamente todos en su momento Pero bueno, amigos, sin más, nos vemos Adiós y vos votéis positivamente en los vídeos Bye ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado, no te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, 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 como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes